En la ganadería del estado de Durango se observa un problema grave. Si bien no se tienen cuantificadas y definidas las pérdidas, va a comenzar la muerte de ganado, pues desgraciadamente no hay que comer, declaró el diputado local del Grupo Parlamentario del PAN, José Luis Rocha Medina, quien además expuso que hay gente que desde hace meses lleva agua a su ganado, lo que lo hace incosteable. Tenemos muchos meses que no llueve y sobre todo en el tema de la ganadería vemos un problema grave porque ya hay gente que desde hace meses está llevando agua a su ganado y eso lo hace incosteable, lo hace muy caro y esperemos que nos lloviera, pues ahora sí el tiempo de lluvias a tiempo, en junio, pero si no es algo muy complicado. Ahorita en el mes de abril, que ya casi se acaba, viene el mes más fuerte, que claro que ya lo sabemos, es mayo, pero como el año pasado no ha sido lluvias regulares, pues eso afecta mucho más. Desgraciadamente el gobierno federal no quitó todos los programas de apoyo para el campo y eso pues lo hace más complicado. Yo creo que va a empezar la muerte de ganado, desgraciadamente, no hay que coma y en gran parte se sostiene la ganadería en Durango en estas fechas, pues por la gente que está en Estados Unidos, los hijos le mandan al papá para que compre algo de pastura, algo de suplemento, pero sí, ojalá y las lluvias nos favorezcan en este ciclo. Recorrer algunos municipios, desgraciadamente sí vemos que está muy seco, sobre todo en los ejidos, no hay nada que come el ganado, está completamente seco y vemos pues que está muy complicado. Pediríamos que el gobierno federal pudiera hacer una especie de declaratoria de emergencia por la sequía aquí en nuestro estado y que ayudara. Desgraciadamente quitó todos los programas federales y eso hace más complicado. ¡Gracias!